Hola y bienvenido al día 206 de la lectura pública de la Biblia. Yo soy Sebastián Franz y hoy vamos a ver los libros y los capítulos que nos tocan en este día. Hoy vamos a empezar con el Salmos 45. Este Salmo es una profecía del Mesías, ¿verdad? Prometido por Dios. Y lo más lindo, no solamente que es una profecía de nuestro Mesías, de aquel que vino y murió por nosotros en la cruz, de Cristo Jesús, sino que también lo señala a él como un esposo, ¿verdad? Que prepara a la iglesia, a nosotros, a la esposa, para sí mismo. Y es un rey que gobierna sobre ella. Y esta es nuestra esperanza. Y me encanta como en todo el Antiguo Testamento vemos profecías y palabras que apuntan hacia Jesús. Toda la Biblia apunta hacia Jesús. Y esa es la esperanza que hoy tenemos, que en algún momento el novio va a volver. Y nosotros, la iglesia, mientras esperamos, clamamos, ven, Señor Jesús, para poder pasar la eternidad junto con Él. Luego, vamos a ver Esdras, capítulos 4, 5 y 6. Es interesante porque en el libro de Esdras, la oposición es un tema constante en todo el libro. Se repite constantemente la oposición, específicamente en este capítulo 4, sobre la oposición al construir el templo, ¿verdad? Construir otra vez el templo del Señor. Luego, en el versículo 5, vemos que se vuelve a reanudar la construcción. Y finalmente, en el último capítulo que vamos a ver, vemos que el rey Darío decreta y da una orden que permite a los judíos volver a construir y a reconstruir el templo. Y creo que esto es algo hermoso porque el Señor ha usado todo tipo de personas en la Biblia. Algunas personas que probablemente no estaban sujetas a Él, pero el Señor lo usaba para cumplir los decretos que Él lo hizo. Porque obviamente fue el rey Darío el que decretó, pero la orden vino de Dios. Y finalmente, vamos a ver en Romanos, capítulo 16, versículo 1 a 16, una carta de Pablo saludando a sus amigos y a sus hermanos ahí en Roma. Y me encanta porque también esto muestra la parte humana, ¿verdad? Que a veces leemos las cartas de los apóstoles y vemos, wow, esto era un incansable allá. Pero vemos también que Pablo tenía amigos que quería saludarlos, que quería mandarles un abrazo, que quería desearles que les vaya bien, que el Señor los bendiga. Entonces, es tan lindo también ver esta parte de humanidad dentro de las personas que vemos en la Biblia. Así que acompañarnos en esta lectura juntos y permitamos que el Señor hable a nuestros corazones. El libro de Salmos, capítulo 45. Dios mismo te ha bendecido para siempre. Ponte la espada, oh poderoso guerrero. Eres tan glorioso, tan majestuoso. Cabalga con majestad hacia la victoria y defiende la verdad, la humildad y la justicia. Avanza para realizar obras imponentes Tus flechas son afiladas Traspasan el corazón de tus enemigos Y las naciones caen a tus pies Tu trono, oh Dios Permanece por siempre y para siempre Tú gobiernas con un cetro de justicia Amas la justicia y odias la maldad Por eso Dios, tu Dios Te ha ungido Derramando el aceite de alegría sobre ti Más que sobre cualquier otro Mirra, aloe y casia perfuman tu manto En palacios de marfil La música de cuerdas te entretiene Hijas de reyes hay entre las mujeres de tu corte A tu derecha está la reina Lleva joyas del oro más fino de Ofir Escúchame Oh hija de la realeza Toma en serio lo que te digo Olvídate de tu pueblo y de tu familia Que están lejos Pues tu esposo, el rey Se deleita en tu belleza Hónralo, porque él es tu señor La princesa de tiro te colmará de regalos Los ricos suplicarán tu favor La novia, una princesa Una princesa, luce gloriosa en su vestido dorado Con sus hermosas vestiduras Las llevan ante el rey Acompañada por sus damas de honor Qué procesión tan alegre y entusiasta Cuando entran en el palacio del rey Tus hijos se convertirán en reyes como su padre Los harás gobernantes de muchas tierras Traeré honra a tu nombre en todas las generaciones Por eso, las naciones te alabarán por siempre y para siempre El libro de Esdras, capítulo 4 Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín Oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor Dios de Israel Fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes Y les dijeron Déjennos participar en la construcción junto con ustedes Porque nosotros también adoramos a su Dios Le venimos haciendo sacrificios Desde que el rey Esaradón de Asiria Nos trajo a estas tierras Zorobabel, Jesúa y los otros líderes de Israel respondieron De ninguna manera pueden tomar parte en esta obra Nosotros solos construiremos el templo para el Señor Dios de Israel Tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia Entonces, los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá Para impedirle que siguiera trabajando Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos Y frustraran sus planes Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia Y duró hasta que Darío subió al trono de Persia Años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado Los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia Los enemigos de Judá, dirigidos por Bislam, Mitrídates y Tabeel Le enviaron una carta a Artajerjes escrita en arameo Que fue traducida al idioma del rey El gobernador Rehum y Simzai, el secretario de la corte Escribieron la carta en la cual le contaban al rey Artajerjes acerca de la situación en Jerusalén Saludaban al rey en nombre de todos sus colegas Los jueces y los dirigentes locales El pueblo de Tárpel, los persas, los babilonios y los de Érec y Susa Es decir, Elam También enviaron saludos de parte del resto del pueblo Que el gran y noble Asurbanipal había deportado y reubicado en Samaria Y en todas las tierras vecinas de la provincia situada al occidente del río Éufrates La siguiente es una copia de la carta Al rey Artajerjes de parte de sus leales súbditos de la provincia Situada al occidente del río Éufrates El rey debería saber que los judíos que llegaron a Jerusalén de Babilonia Están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada Ya han echado los cimientos y pronto terminarán sus murallas El rey también debería saber que si esa ciudad se reconstruye y se completan sus murallas Su reino se verá perjudicado Porque los judíos se negarán a pagar los tributos, los derechos aduaneros y los peajes correspondientes Ya que nosotros somos leales súbditos de usted y no queremos que se deshonre Al rey de esa manera Hemos enviado esta información a su majestad Sugerimos que se investigue los registros de sus antepasados En los que descubrirá lo rebelde que fue esa ciudad en la antigüedad De hecho fue destruida a causa de su larga y conflictiva historia de rebelión Contra los reyes y las naciones que la controlaban Advertimos al rey que si esa ciudad se reconstruye y sus murallas se completan Su majestad perderá la provincia situada al occidente del río Éufrates Entonces el rey Artajerges envió la siguiente respuesta Al gobernador Reu, a Simpsay, secretario de la corte Y a sus colegas de Samaria y de toda la provincia situada al occidente del río Éufrates Saludos La carta que me enviaron fue traducida y leída en mi presencia Ordené que se investigara en los registros y, efectivamente Comprobé que Jerusalén ha sido un semillero de insurrección Contra muchos reyes De hecho, la rebelión y las revueltas son normales allí Reyes poderosos han gobernado Jerusalén y toda la provincia al occidente del río Éufrates Y han recibido tributos, derechos aduaneros y peajes Por lo tanto, emitan órdenes para que esos hombres dejen de trabajar Queda prohibido reconstruir esa ciudad A menos que yo lo ordene expresamente Sean diligentes y no descuiden este asunto Porque no debemos permitir que la situación perjudique los intereses del trono Cuando Reúm, Simzai y sus colegas oyeron la lectura de esa carta del rey Artajerges Se fueron de prisa hacia Jerusalén Entonces, con una demostración de fuerza Obligaron a los judíos a abandonar la construcción Por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén Y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío Rey de Persia El libro de Esdras, capítulo 5 En ese tiempo, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Hido Profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén Hablaron en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehozadak Respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén Los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban Sin embargo, Tatnay, el gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates Y Setar Bosnay, junto con sus colegas Pronto llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿Quién les dio permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura? También pidieron los nombres de todos los varones que trabajaban en la construcción del templo Pero, como Dios cuidaba a su pueblo No pudieron impedir que los líderes judíos siguieran construyendo hasta que se enviara un informe a Darío Y él comunicara su decisión al respecto La siguiente es una copia de la carta que el gobernador Tatnay, Setar Bosnay y los demás funcionarios de la provincia situada al occidente del río Éufrates Le enviaron al rey Darío Al rey Darío, saludos El rey debería saber que fuimos al sitio donde se construye el templo del gran Dios en la provincia de Judá Lo están reconstruyendo con piedras especialmente preparadas y le están colocando madera en las murallas La obra prosigue con gran energía y éxito Les preguntamos a los líderes ¿Quién les dio permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura? También exigimos sus nombres para poder comunicarle a usted quiénes eran esos líderes Ellos dieron la siguiente respuesta Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra Y estamos reconstruyendo el templo que hace muchos años edificó aquí un gran rey de Israel No obstante, debido a que nuestros antepasados hicieron enojar al Dios del cielo Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia Quien destruyó el templo y desterró al pueblo a Babilonia Sin embargo, el rey Ciro de Babilonia, en el primer año de su reinado Emitió un decreto que ordenaba reconstruir el templo de Dios El rey Ciro devolvió las copas de oro y de plata Que Nabucodonosor había tomado del templo de Dios en Jerusalén Y había colocado en el templo de Babilonia Esas copas fueron retiradas de ese templo y entregadas a un hombre llamado Sesbazar A quien el rey Ciro había designado gobernador de Judá El rey le indicó que devolviera las copas a su lugar en Jerusalén Y reconstruyera el templo de Dios en su sitio original Así que ese tal Sesbazar llegó y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén Desde entonces, la gente ha estado trabajando en la reconstrucción Pero aún no está terminado Por lo tanto, si al rey le place Solicitamos que se haga una investigación en los archivos reales de Babilonia A fin de descubrir si es verdad que el rey Ciro emitió un decreto Para la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén Y luego, que el rey nos haga saber su decisión sobre este asunto El libro de Esdras, capítulo 6 Entonces, el rey Darío dio órdenes para que se investigara en los archivos de Babilonia Los cuales estaban guardados en la tesorería Sin embargo, fue en la fortaleza de Gbatana, en la provincia de Media Donde se encontró un rollo que decía lo siguiente Memorando En el primer año del reinado del rey Ciro Se emitió un decreto en relación con el templo de Dios en Jerusalén Que se reconstruye el templo con los cimientos originales en el sitio Donde los judíos solían ofrecer sus sacrificios Su altura será de 27 metros y su anchura será de 27 metros A cada tres hileras de piedras especialmente preparadas Se les pondrá encima una capa de madera Todos los gastos correrán por cuenta de la tesorería real Además, las copas de oro y de plata que Nabucodonosor tomó del templo de Dios en Jerusalén Y llevó a Babilonia Serán devueltas a Jerusalén y colocadas nuevamente en el lugar que corresponden Que sean devueltas al templo de Dios Entonces, el rey Darío envió el siguiente mensaje Por consiguiente, Tatnay, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates Y Zetardbosnay, junto con sus colegas y otros funcionarios del occidente del río Éufrates Manténganse bien lejos de allí No estorben la construcción del templo de Dios Dejen que se reconstruya en su sitio original Y no le pongan trabas al trabajo del gobernador de Judá Ni al de los ancianos de los judíos Además, por la presente decreto que ustedes Tendrán que ayudar a esos ancianos de los judíos Mientras reconstruyan el templo de Dios Ustedes tienen que pagar el costo total de la obra Sin demora, sin demora, con los impuestos que se recaudan en la provincia situada al occidente del río Éufrates A fin de que la construcción no se interrumpa Denles a los sacerdotes de Jerusalén todo lo que necesiten Sean becerros, carneros o corderos Para las ofrendas quemadas que presenten al Dios del cielo Y sin falta, proveanles toda la sal y todo el trigo El vino y el aceite de oliva que requieran para cada día Entonces, ellos podrán ofrecer sacrificios aceptables al Dios del cielo Y orar por el bienestar del Rey y sus hijos También, declaro que a los que violen de cualquier manera este decreto Se les arrancará una viga de su casa Luego, serán levantados y atravesados en ella Y su casa será reducida a un montón de escombros Que el Dios que eligió la ciudad de Jerusalén como el lugar donde se dé honra a su nombre Destruya a cualquier rey o nación que viole este mandato Y destruya este templo Yo, Darío, he emitido el presente decreto Que se obedezca al pie de la letra Tatnay, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates Y Setar Bosnay, junto con sus colegas Acataron enseguida el mandato del rey Darío Así que los ancianos de los judíos continuaron la obra Y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido Por fin el templo quedó terminado Como lo había ordenado el Dios de Israel Y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia La construcción del templo se completó el 12 de marzo Durante el sexto año del reinado de Darío Luego, el pueblo de Israel Los sacerdotes, los levitas y todos los demás que habían regresado del destierro Dedicaron el templo de Dios con gran alegría Durante la ceremonia de dedicación del templo de Dios Sacrificaron 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos También presentaron 12 chivos como ofrenda por el pecado de las 12 tribus de Israel Luego, los sacerdotes y levitas se agruparon según sus diferentes divisiones Para servir en el templo de Dios en Jerusalén Tal como está establecido en el libro de Moisés La carta del apóstol Pablo a los romanos Capítulo 16 Les encomiendo a nuestra hermana Febe Quien es diaconisa de la iglesia en Sencrea Recibanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios Ayúdenla en todo lo que necesite Porque ella ha sido de ayuda para muchos Especialmente para mí Den mis saludos a Priscila y Aquila Mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí Yo les estoy agradecido Igual que todas las iglesias de los gentiles Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos Saluden a mi querido amigo Epeneto Él fue el primero de toda la provincia de Asia Que se convirtió en seguidor de Cristo Denle mis saludos a María Quien ha trabajado tanto por ustedes Saluden a Andrónico y a Junias Judíos como yo Quienes estuvieron en la cárcel conmigo Ellos son muy respetados entre los apóstoles Y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo Saluden a Amplias Mi querido amigo en el Señor Saludos también a Urbano Nuestro colaborador en Cristo Y a mi querido amigo Estaquis Saluden a Ápeles Un buen hombre aprobado por Cristo Y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo Saluden a Herodión Judío como yo Saluden a los de la familia de Narciso Que son del Señor Den mis saludos a Trifena y Trifosa Obreras del Señor Y a la amada Pérsida Quien ha trabajado tanto para el Señor Saluden a Rufo A quien el Señor eligió para ser lo suyo Y también a su querida madre Quien ha sido como una madre para mí Den mis saludos a Asíncrito Flegonte Hermas Patrobas Hermes Y a los hermanos que se reúnen con ellos Saluden también a Filólogo Julia Nereo Y su hermana Y a Olimpas Y a todos los creyentes que se reúnen con ellos Saludense unos a otros con un beso santo Todas las iglesias de Cristo les envían saludos Saludense 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 Gracias por ver el video